Alex Sintek habló sobre el boicot que se planea para el concierto que dará el próximo mes en la Ciudad de México, se dijo tranquilo y nada preocupado por lo que se abacina. Ante tal petición surgida en redes sociales, el intérprete de «lo que tú necesitas» declaró que «estoy en pro de la libertad de no censurar y de no prohibir», pero eso sí hay que respetar a los niños.